Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal God of War, vamos con uno de los puzzles que a mi personalmente cuando me pasé el juego me costó más intentos, más muertes de Kratos y bueno os explico un poco por encima, no os quiero revelar nada de la historia pero tenemos a Kratos a punto de ser ahogado por unas aguas, está atrapado por una especie de raíces y tenemos que conseguir que el sol y la luna, que son esas esferitas que tenemos ahí delante, estén a los lados de cada uno de los lobos que tenemos en la zona de arriba y tenemos uno dorado a la derecha, uno platado a la izquierda, bueno pues un poco el secreto de esto es que con esos movimientos limitados vayamos moviendo el sol a la boca del lobo de la derecha y la luna a la boca del lobo de la izquierda si tardamos mucho tiempo, muchos movimientos, que pasa, que Kratos se nos ahoga como estamos viendo ahí, se nos acaba la partida y vamos a tener que estar reiniciando una y otra vez pero gracias a este vídeo os voy a contar como hacerlo muy pero que muy rápido empezamos con el primer movimiento, con ese resorte del medio, por cierto movemos todo lo del medio y luego tenemos varias posibilidades vamos a mover primero todo hacia la izquierda con el resorte del medio efectivamente, luego vamos a bajar la luna con ese resorte de la izquierda le vamos dando las órdenes a Atreus, al niño, ahora cuando estamos en el tercer movimiento vamos a pulsar otra vez ahí en el medio para que vayan todos los iconos el de Midgar que es el verde ese ahí y el sol hacia la derecha, ahí tenemos al sol ya, lo vamos a bajar, es un puzzle complicado, me costó ya os digo bastantes intentos y por eso creo que va a ser bastante útil bajamos el sol y ahora volvemos a subir la luna arriba y que es lo que nos queda, mover ya el del medio para que la luna se vaya hacia la izquierda Midgar vaya ahí también y ahora vamos a subir otra vez el sol, si fallamos en alguno de estos movimientos, en alguna de las órdenes se nos va al traste todo por tanto hay que seguir los pasos como os lo estoy diciendo en este vídeo, ya está todo colocado, veis el sol con el lobo dorado, la luna con el lobo plateado Midgar en el medio, está solucionado este puzzle en el templo de Tyr, efectivamente, pero que pasa ahora que Kratos pues sigue atrapado y resulta que arriba pues como esto no podía ser fácil ni sencillo, pues salen unos simpáticos pinchos bastante afilados que nos amenazan con, bueno pues perforarnos el cráneo legendario de nuestro Kratos, bueno pues aquí podemos hacer muchas cositas, tenemos ahí a Treus que está analizando un poco la situación Kratos que sigue, por cierto, atrapado, ¿no? y una vez que está así analizándolo con el cuchillo en la mano, a Treus se le ocurre algo y, bueno, simplemente vamos a tener que pulsar el cuadrado para intentar, ahí, desbloquear o bloquear más bien esa cadena y vamos a ver qué pasa, habremos salvado al papa o no, están los pinchos ahí ya prácticamente lamiendole la calva a Kratos y ahora empieza a haber explosiones hacia todos los lados, la otra cadena también revienta, ¿lo habremos solucionado? pues sí, efectivamente, hemos pasado después del puzzle del sol y la luna y hemos salvado a Kratos espero que os haya sido de ayuda esta mini guía sobre el puzzle, uno de los más complicados de God of War, si ha sido así por supuesto machacad el botón me gusta y suscribíos al canal, hasta la próxima, pasadlo bien